Unas botas y un sombrero paleteado Y en la mano siempre un bote bien helado Estas tierras me vieron jugar descalzo Oh, recuerdo a mi viejo allá en el rancho Hombre recio y de una sola palabra Yo recuerdo que el viejito allá en mi infancia A golpes y duro lo trató la vida Pero así sacó adelante a su familia No coincido con la gente que presume Ni tampoco los que practican la envidia La amistad cuando es sincera es fineza Y si no con cualquier villa se tropieza Aquí está mi mano firme pa' un amigo El que me conoce sabe lo que digo Y una palabra que pesa más que el oro Es la de mi padre que yo tanto adoro La mejor herencia es la que me dio el viejo Sus consejos los recuerdo todo el tiempo Cuando trae dinero te sobran amigos Pero no falta uno que otro presumido Con la música me alegro el corazón Y un buen trago a disfrutar con los amigos Mi alebre está el sonido del acordeón Y más que es acompañado de un buen vino